pido a todas las personas que nos están viendo y escuchando que te acerques velar ahí a la radio tu tableta computadora si estás viendo a través de la televisión reúnete ahí con toda tu familia como estamos aquí todos nosotros en este momento y vamos a creer vamos a creer que Dios está en medio de nosotros y vamos a creer que ese Dios siempre ha estado con nosotros y hoy le vamos a dar gracias a Dios por él haber estado en nuestras vidas vamos a darle gracias por él cuidar de nosotros vamos a darle gracias a él por él bendecir nuestras vidas vamos a darle gracias aunque quizás nuestros ojos no pudieron ver esa bendición esa manifestación de él en nuestra vida creemos que Dios ha estado con nosotros y que Dios nos ha cuidado y creo padre amado que hoy tú derramas señor tú misericordia sobre cada uno de mis hermanos creo que hoy señor acompañas tu palabra con prodigios y señales creo señor que hoy te glorificas en nuestras vidas de una manera especial quien como tú señor no hay nadie quien como tú señor no lo habrá si señor ha estado siempre con nosotros señor nunca nos has dejado nunca nos has abandonado nunca nos has defraudado aunque señor quizás no haya visto padre lo que quería lo que pedía en el momento tú sabes señor el porqué de todas las cosas nosotros solo hoy te decimos gracias señor gracias por todo lo que ha acontecido la biblia dice que todo lo que acontece sirve para el bien de los que le aman te damos gracias señor por todo lo que ha acontecido en nuestras vidas las cosas buenas como las cosas malas que a veces están a la interpretación de aquel que lo está experimentando lo está viviendo pero a veces hay cosas que acontecen en nuestra vida que no entendemos por qué pero si estamos con el señor todo todo acontece para el bien te pido Dios que hoy te glorifiques tú conoces nuestras necesidades tú conoces nuestras circunstancias tú conoces todo lo que estamos experimentando estamos viendo viviendo pero en ti confiamos y en ti creemos y creo señor que hoy padre tú te glorificas en la vida de cada uno de nosotros señor y de lo nada lo haces lo puedes hacer padre amado porque no hay nada imposible para ti creo señor que hoy te glorificas en nuestras vidas señor yo creo señor que hoy nos sanas nos sanas de todo lo que no es tuyo de todo aquello que nos puede robar nuestra alma de todo aquello que puede de que puede afectar en nuestra vida venidera creo señor que hoy tú rompes las ataduras que sacas de nosotros todo lo que no es de tu agrado incluyendo esas cosas que quizás yo no quiera soltar hoy te doy permiso señor hacer lo que tú quieras hacer lo que tú quieras hacer y sacas de mí señor todo lo que no es tuyo tú eres el Dios de lo imposible tú eres el Dios de los milagros para ti no hay nada imposible que hay que tú no puedas hacer señor pues hoy te pido que te glorifiques aquí de una manera especial señor te glorifiques en las casas donde nos están viendo donde nos están escuchando glorificate hoy ahí en cada uno de mis hermanos señor manifiestate Dios en nuestras necesidades padre amado suplelas en este momento señor como no alabarte como no glorificarte señor si lo eres todo para mi padre amado grandes son tus maravillas tus proezas grande eres señor en tu misericordia te alabamos y te glorificamos señor te alabamos te exaltamos te exaltamos bendito seas por siempre padre amado gloria, gloria a ti padre amado te alabamos te alabamos levanta tus manos, alaba y glorifica al Señor y dale gracias a Dios por lo que tú crees que él está haciendo hoy en tu vida dale gracias a Dios por lo que tú crees él ha hecho hoy en tu vida Jesús dijo todo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te concederá dale gracias a Dios por lo que tú crees que él ha hecho hoy en tu vida gracias 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 bendito seas por siempre padre amado entonces estamos orando sentía el Señor sanando a una persona que tiene problemas intestinales sientes molestias, dolores especialmente en esos en esos días el Señor en ese momento está sanando de todo eso que está produciendo esas molestias el Señor está sanando a alguien de eso el Señor está sanando está glorificando en este momento en nuestras vidas solo levanta tus manos y dale gracias a Dios por lo que tú crees que él está haciendo en tu vida declarate libre declarate sano con tu acción de gracias dile gracias Señor gracias porque hoy Señor de este lugar de este momento me voy bendecido me voy sano si Señor has tocado mi vida has tocado mi ser gracias Señor gloria a ti Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios